Buenos días César, te presentas por favor y nos cuentas de dónde eres y qué has estudiado. Pues me llamo César Amorós, soy de Petrer Alicante y estudié el ciclo formativo de formación profesional de grado medio de sistemas microinformáticos y redes. Y lo hice pues en el Instituto Severo Ochoa de Elche, Alicante, y lo hice en la modalidad semipresencial porque al mismo tiempo trabajaba en el sector privado. ¿Cuál es tu cuerpo profesional? Pues actualmente pertenezco al cuerpo de técnicos auxiliares de informática de la Administración General del Estado. ¿Y cómo se te ocurrió hacer oposiciones? ¿Cómo se te ocurrió presentarte a un proceso selectivo? Bueno, siempre me había traído la idea, pero fue un amigo el que me dio a conocer estas oposiciones. Claro, siempre me había gustado la informática. De hecho, yo leía frecuentemente, bueno, sigo leyendo, información sobre informática. Entonces, solo se trataba, él me ayudó también, me guió, solamente se trataba de leer lo que se publica, por ejemplo, en el sitio del INAP, Instituto Nacional de Administraciones Públicas, sobre convocatorias anteriores. Entonces, veía exámenes anteriores y, bueno, también lo que se publica en las bases de qué entra. Entonces, pues me enfoqué un poco a leer ese tipo de información. ¿En qué consiste tu trabajo actualmente? Bueno, pues el trabajo que se puede acometer en una división de tecnologías de la información puede ser muy variado. Pero en mi caso concreto, pues pertenezco a un grupo que llamamos Servicios Horizontales, en el cual damos atención al puesto de usuario. En este caso, los usuarios son compañeros nuestros de la Secretaría de Estado de Función Pública. ¿Vale? Y entonces los atendemos en lo que tiene que ver con el hardware, su equipamiento informático, también las aplicaciones que utilizan. Entonces, damos soporte, gestionamos, administramos todo esto, el equipamiento informático y las aplicaciones. Y, bueno, también de vez en cuando se me encarga alguna tarea de diseño gráfico, puesto que tengo experiencia en este sector. ¿Por qué es importante, doctor? A justificarnos un poco. Bueno, yo creo que es muy importante porque a día de hoy todos los puestos de tipo administrativo y muchas otras profesiones ya no se conciben sin un equipamiento informático. Las tareas se desarrollan con un equipo informático. Por lo tanto, para el buen desempeño de los compañeros de la Secretaría de Estado, pues es imprescindible que funcione bien su equipo informático y sus aplicaciones. ¿Qué requisitos son necesarios para entrar a formar parte de este equipo profesional? Bueno, pues actualmente se requiere la titulación de bachiller o técnico. Y ahí me gustaría matizarnos, resaltar que el título de técnico no es un título concreto de informática, aunque en mi caso coincide. Puede ser con cualquier ciclo formativo de formación profesional de grado medio. Si bien es cierto que también se puede acceder con titulación superior. Oye, ¿hay vacantes? Sí, sí que hay vacantes. Normalmente el proceso selectivo se oferta y convoca con una regularidad de un año, un poco más de un año. De hecho, para este año hay 1.900 plazas por acceso libre. Simplemente que ya se ha cerrado el plazo de inscripción, pero bueno, como acabo de decir, se convocan anualmente. ¿Recomiendas entonces esta vía profesional? Sí, sí que la recomiendo. De hecho, a mí me hubiera gustado tomar esta decisión antes, a lo largo de mi vida laboral. Y por eso creo y pienso que esta entrevista debería servir para animar a otros a que se presenten a estas oposiciones. Y sobre todo, si les gusta la informática, pues a este cuerpo, al de técnicos auxiliares de informática. Muchas gracias, César. Ha sido un inspirador. Muchas gracias. 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 Gracias.